El Cancionero de la Catedral de Segovia, conocido así, es un repertorio de obras musicales de finales, muy finales de la Edad Media, hacia el año 1500, que recoge obras que estaban circulando en aquel momento en el ámbito musical europeo. Tiene, de hecho, cinco idiomas diferentes, latín, por supuesto, la lengua común a todo el ámbito litúrgico y eclesiástico en ese momento, y también obras en castellano, en italiano, en holandés y en francés. Es una obra singular dentro del conjunto de los elementos musicales que hay en la catedral, por el hecho de que es música cortesana. En una catedral, lógicamente, la música es de carácter litúrgico para servir al culto, pero este códice musical no tiene esa naturaleza. Es música para ser interpretada, incluso, digamos, bailada, pero en un ámbito civil, en un ámbito cortesano, en un ámbito, digamos, social. El hecho de que llegara a la catedral, pues posiblemente fuera porque, encontrándose originalmente en el Alcázar, y la antigua catedral, estando justamente enfrente de la fortaleza, fácilmente de músico a músico, pues alguien de la catedral, de música podría ser, el encargado del coro, lo pidiera para consultarlo, para ver las novedades que había en ese momento, y de un modo circunstancial quedó en la catedral, y hasta hoy, digamos, podemos disfrutarlo en este archivo.